A ver gente, me vi este pinche video, wey, y se veía curioso, wey, a ver, lo voy a ver aquí, wey, porque, a ver, vemos una bola y, hijo de tu puta madre, wey, que es esa mamada, wey, pero que suponen que tiene que hacer, golpearlo, ah, si, mira, los dos están tumbados, wey, a ver, dale, dale, hijo de tu puta madre, wey, pero no le da de regreso al hijo de puta, a ver, segundo intento, segundo intento, vamos, vamos, venga, chavales, vamos, vamos, boloncho, pégale, 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 hijo de su p... Como resiste ese pinche palito, wey, what the fuck, vete a la verga, come pene, wey, vamos, vamos, venga, tú puedes, tú puedes, túmbalo, túmbalo, hijo de tu pinche, que ganas de agarrar la pinche, wey, cabrón, wey, a ver, ay, Dios mío, que estrés, wey, vamos, siguiente intento, vamos, túmbalo, túmbalo, hijo de tu pinche madre, le rozó, wey, ese pinche palo, que se calla la chingada, mi conmemoradora, empieza así, así de que te cae encima, venga, 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 ahí viene, ahí viene, 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 vamos, hijo de tu puta madre, y, y, oh, la verga, wey, chingada madre, ay, Dios mío, ganas de meterle un putazo, wey, mi ansiedad está elevándose así hasta los cielos, wey, en forma exponencial, vamos, dale, wey, dale, wey, dale, hijo de tu pinche, lo logro, wey, hijo de tu puta madre, wey, hijo de la chingada, wey.